El Ejército Costarricense La hazaña de Juan Santa María es recordada y celebrada porque contribuyó a la liberación de la patria y porque en esta patria se lucha todos los días con trabajo, disciplina, honestidad, entrega y amor. Cada vez que nos comprometemos a hacer mejor nuestro trabajo, cuando estudiamos para crecer como personas, cuando somos solidarios con nuestros vecinos o cuando ayudamos a cumplir la ley, estamos honrando la memoria de aquel que entregó su vida para que hoy tengamos una tierra a la que podamos llamar patria. Seamos parte del cambio, de la hazaña de sacar a Costa Rica adelante. Una vez más nos congrega el compromiso de gratitud que tenemos como costarricenses, con la gesta heroica del 11 de abril de 1856. Ahí un humilde ciudadano convertido en soldado por necesidad de la patria, no por espíritu guerrerista o por vocación militar, ofrendó su vida para la protección de su pueblo, para la libertad de su gente, para la soberanía de su nación. Esa es la constante reminiscencia de la antorcha que Juan empuñó para que esa llama no se apague. Todas y todos los costarricenses estamos obligados a honrarla mediante el ejercicio responsable de los derechos de los que somos titulares. Todas y todos sabemos que desde hace ya varios años se han ido acumulando en Costa Rica problemas sociales, productivos y políticos que necesitan respuestas perentorias y acciones institucionales eficientes. Sin embargo, y pese a los avances en varios frentes, como el de la recuperación de la seguridad ciudadana, el crecimiento económico, la protección del medio ambiente y el cuido de niñas y niños y adultos mayores, en otras esferas el avance no ocurre con la celeridad que ambicionamos. Para efectos de enfrentar los retos de nuestra institucionalidad democrática, convocamos a una comisión de expertos, les escuchamos, nos presentaron sus recomendaciones y las enviamos de manera como corresponde a la Asamblea Legislativa. Las reformas propuestas se inspiran en la profundización y el fortalecimiento de nuestra democracia. Por ello, en este 11 de abril invoco el espíritu de Juan para que con su antorcha enciendan todas y todos nosotros esa voluntad colectiva, serena, dialogante, visionaria, pero firme y decidida que tanto necesitamos hoy para impulsar las reformas que fortalezcan nuestras instituciones sobre los valores imperecederos de paz, de libertad y de solidaridad. Muchas gracias. Somos un país que puede. Somos un país que avanza. Gobierno de Costa Rica Gracias.